Saludos manadas de lobos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Don't Starve. Vamos, oh mira, Abigail ya está aquí, pero claro que no quiero sacarla ahora mismo ya que estoy muy bajo en cordura y eso. A ver. Y ahí me sigue bajando y yo sé que Red Key me dijo sobre el sombrero ese que nos dio la morsa esa. Que no nos baja cordura en la noche, eso es muy útil ya que lo podemos usar luego. Pues vamos a coleccionar este y ya no vamos a guardar esta miel para hacer las tiritas esas medicinales. A ver, pues vamos a ir. Wow, el invierno se me está yendo poco a poco y no me gusta para nada. A ver. Vamos a ir caminando hacia los pantanos. Claro que no voy a entrar allí de noche, pero podemos ir haciendo carbón y esas cosas. El cual será muy útil. Así que, vámonos del camino. A ver. Mira cómo va creciendo ahí mi... Ah, tenemos que preparar unos cuantos... Unas cuantas antorchas. Ahí. Y ahí vienen los murciélagos estos... Feos. Mira cómo me siguen. A ver. Ok. Aquí podemos conseguir carbón, si se acuerdan. Que esto lo destruimos. Pero lo suyo sería esperarnos aquí, ¿no? Justo en el medio para ir destruyendo... Y consiguiendo carbón. Para no perder el tiempo. Ahí vamos. Perfecto. Vamos a ir consiguiendo carbón. Y también tenemos que conseguir un arma de esas. De la que aparece en el pantano. Ya que... Pegando con hacha no vamos a llegar muy lejos, ¿eh? Agregarnos cuanto aquí. Vamos a dejar la piedra ahí calentándose, ¿no? En lo que hacemos esto aquí. Ahí. Y es que el carbón ese me ayuda bastante, ¿eh? En lo que... Así me... Economiza... Madera. Y hasta más fácil de sacar, ¿eh? Pues solamente quemar y solamente da un click. El hacha dura bastante también. Gracias. Perfecto. Perfecto. Ok. Perfecto. Pues ahora... Vamos a terminar de conseguir... Conseguir... Carbón. Un poco, aunque sea. Ya volveremos por más. Y mucho que hay por todos lados. Así que... Por carbón no será. Pues... Vamos a... Equiparnos esto. Y a dejar nuestra mochila también... Equiparnos esto. ¿No? Dejamos los dulcitos... Esto... Por aquí. La miel. No sé para qué la traje. Vamos a comer una semilla esta. Y... Vámonos rapidito... Por... Por los... Pantanos. Nos vamos a tener que mover rápido. Y sé muy... Muy hábil. Porque me estoy arriesgando. Ya lo sé, señores. Oh, mira. Por ejemplo, esto. Gracias. Todo lo que necesitaba. Ahora lo que tenemos que buscar es la... A ver. Solamente quiero pararme a conseguir las cosas más útiles. Es uno de estos más. Mira cómo salen. Perfecto. Y ya anduvimos esta zona. Toda la zona anteriormente. Así que queremos andar por... Por zonas que no hemos andado. Y hemos recolectado. Como por ejemplo por aquí detrás. Mira cómo anda la tela de araña. Y eso aquí. Necesitamos un martillo para coger eso. Etcétera. Aquí vienen las arañas estas. Así que vámonos de aquí rápido. Ahí. Que se entretengan con su... Con sus tentaculos. Vámonos por el camino. Mucho más rápido aún. Tenemos unas cuantas cabezas de cerdo. Que ya luego las recogeremos. Ok. Vámonos por aquí. Por el medio. Que no hemos descubierto esta zona aún. Y por aquí huele a peligro. El peligro de los pantanos, señores. Donde tenemos que tener cuidado es cuando nos paramos a colectar las cosas. Ya que ahí es que salen los tentaculos. Por aquí yo creo que recogimos. Sí. Cruzamos por aquí anteriormente. Mira dónde están los tentáculos esto. Por ahí. Y... En el caso... Yo mantengo... Estoy manteniendo los ojos abiertos y... Tratando de no pararme en un lugar donde esté justo uno de estos tentáculos. Porque ahí sería el fin. Estos pegan muy duro. Demasiado duro. Así que... Es un riesgo lo que yo vine a coger aquí. A Wolfpack le gusta el riesgo, parece. Porque esto no es muy seguro. Mírame la vida. Como me agarre alguien... Es una muerte segura. Wow, 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 wow. Y... Vamos a tener que hacer un fuego. No sé dónde. Aquí, más o menos, ¿no? A ver. Que no haya un peligro por aquí. Solamente para calentarnos y volver a nuestra base. Ya viene la noche también por ahí. Así que no queremos estar por aquí. Oh, pero mira. Si es que yo no tengo... La piedra. La dejé con la mochila. Qué inteligente, señores. Vámonos de aquí. Ya con lo que tengo es suficiente. No quiero más. Así que... Tengo 12. Vámonos de aquí. Ok. Vamos. Directo, directo, directo. Y... Ojalá que no nos encontremos con... Ningún conflicto. A ver. Ok. Ya salimos del pantano. Vivo. Y ahora... Hay que conseguir la mochila esta. Mira que oscuro ya se está poniendo. Que no se ve nada. Ahí. Ok. Vamos a hacer un fuego... Por aquí, ¿no? O mejor vámonos de aquí, ¿no? Sí. Vámonos de aquí. Y aún seguimos en peligro. Les recuerdo. Que si me tocan es una muerte segura. Así que... Vamos a movernos rápido. Y la razón por la que me estoy moviendo es porque de noche no me quise mover. Ya que de noche nos movemos muy lentamente. Muy lentamente. Con las antorchas. Prefiero moverme con esto que es un poco más rápido. Crear un fuego aquí. Ok. Ahí. Perfecto. Pues tenemos... Dos armas de esta, ¿no? Sí. Podemos dejar una aquí. No. Aquí. No. Aquí. Ok. Ok. Y... Vamos a comer algo. No. Vamos primero a prepararnos... Eso. La medicina. Ya que es un riesgo andar así por ahí. Y se me olvidó que... Que solamente se podría creer... Wow. Wow, 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 wow. Ok. Lo que estoy pensando es que... Hubiera sido más fácil... Mucho más fácil... Mucho más fácil... Habernos creado... Eh... La... La medicina esa con... Con los... Con esto. ¿Dónde está? Que tiran las arañas. Las glándulas. Pero bueno... Eso me pasa por distraído. Comemos... Y... Vamos a ver... Uno de miel que te cura un poco, ¿no? Sí, más o menos como las flores, así. Vamos a comernos tres... No. ¿Dónde están las curas que preparé? Esto. Ahí. Eso es. Ahora sí. Prácticamente... El invierno ya se fue, lamentablemente. Vamos a coger esto. Pero vamos a intentar de todos modos. Vimos una huella por aquí, creo que fue. Así que... La vamos a... Buscar. A ver... Que pase ya la noche. Vamos a sacar a Abigail también. A guardar la miel esta... Sobrante que tenemos. Ah... Abigail... Te necesito ya mismo. A ver... Había una trampa por aquí, ¿no? Eso es. Ahí tenemos plumas, cosas, etc. Vamos a sacar la... Vamos a dejar la trampa esta ahí. Perfecto. Pues vamos a sacar las... Tirar esto aquí. Y... El conejo... Le vamos a dar lo suyo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el conejo que atrapé? Ah... A ver... Yo no atrapé a un conejo. A ver... Lo voy a buscar uno por uno. Que a veces a mí se me pierden las cosas. No. No está ahí. Y tampoco está aquí. Pero... ¿Dónde está el conejo que atrapé? Ay, ay, ay. No pasa nada. ¿Dónde están las arañas? Venga. Uy... Ahí vienen las guerreras. Todas vienen. Las guerreras no confío en ellas. ¡Eh, eh, 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 eh! Ven, 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 ven! Wow, qué lentitud. Ok. Ven. Eso es. A ver qué me alcanza ahora. Ajá. Ven, 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 ven. Ahí. Ahí. Ahora sí. Abigail, tú te encargas del resto. Ahí. Eso es. Métele caña. Ahí. Métele caña. Métele caña. Comer. Comer non dulce. Para que se baje un poco eso de la cordura. Pues, vamos a ver. Lo próximo sería guardar la carne. Está ahí. Vamos a ver si podemos seguir el cual elefante este, rapidito. Ah, ¿dónde fue que vi la huella? La huella parece que desapareció, eh. Porque la vi por aquí. Sí, desapareció la huella esa. Qué pena. A menos que yo esté buscando el sitio equivocado. Pero yo, no, no creo. Porque estaba justo cerca de la base. Estaba por aquí, ¿no? Mira un colmillo de esto. Coleccionar esto entonces, mientras. Y yo creo que oficialmente eso es lo que pasa. Que se fue el invierno. Y por eso ya esto no... A ver... ¿Dónde tengo las plumas guardadas? Sé que están por aquí. Ahí están. Vamos a dejar esto aquí. Coger esta. Gracias. Y vamos a mirar rapidito. Oh, aquí está. Aquí hay una huella. Pero mira quienes vienen ahí. Y vienen justo de noche. Oh, no. A la hora que lleguen aquí ya no será de noche. Vamos a ir para acá. ¿Dónde están estos? A ver... Recoger unas cuantas mierdas en las que llegan, ¿no? Para ir haciendo algo. Y a ver si... Ahí vienen. Ahí están. Ahí. Ja, ja, ja. Mira, mira. Están los murciélagos. Se meten ahí. Ja, ja, ja. Tú sígueme. Wow, wow, wow. Y todo esto es murciélago. Mira. La que he armado aquí. Murciélago y de todo hay. A ver si me dejan la vida en paz estos murciélagos. Ahí. Eso es. Pero los murciélagos estos como que no tiran nada. O tiran cosas cuando le dan las ganas. No sé. Vamos a dejar estos dientes aquí. A coger la carne, ¿no? Aunque tenemos carne para... De sobra. Vamos a volver a la base. Y la huella se nos perdió ya, ¿no? O no. Aquí está. Ok. Justo delante del pingüino. O sea, donde sale la señal del pingüino. Porque ahí ya no hay pingüino. Estos se fueron. Estos. Cobarde. Agregaron fuego. Rapidito. Ahora sí. Pues. Cocinar un poco, ¿no? Mientras llega el día. A ver. Perfecto. Guardar la tela de araña. ¿Qué más podemos guardar? Aunque no vayamos a necesitar. La glándula. Espera, espera. Poner las cosas juntas. Porque. Luego me hago un lío. Las glándulas. Ahí. La mierda. Esa mierda. Vamos a tirarla aquí. Y. A ver. ¿Cuántas antorchas tenemos? Perfecto. Perfecto. Pues desde que llegue el día. Vamos a empezar a seguir. A ver. Coger esto. Y esto. Poner a cocinar. Oh, el invierno. El invierno todavía no se ha ido, ¿eh? Coger. Ahí, cocinar. A dejar eso cocinando ahí al menos. Guardar. Guardar. Y. Vámonos. Rápido. Si el invierno. Ahora vamos a averiguar si el invierno se fue o no, ¿eh? Yo dudo que se haya ido. Porque. Todavía sigue nevando. Aquí está. Vamos a seguir esto. Perfecto. Ahí. Seguir las huellas rápido. Empezamos justo en el día. Ahí. Esa es donde marca. Si aquí abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Me pongo nervioso cuando no la veo. Dice que por aquí. Por aquí. Por aquí. Mantener los ojos bien abiertos. Aquí está. Y sigue marcando como por aquí. Ojalá que no se me pierda. Porque lo difícil que es encontrar las marcas aquí, ¿eh? En esta parte oscura. A ver. Aquí está. Y marca por aquí. El lujo al elefante. Perfecto. La cordura está bien baja. Pero da igual. Uy. Mira los toros estos. Vámonos por aquí. Wow. Esto nos va a complicar. Las cosas. Porque. Ven, 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 Abigail. Deja a esos toros tranquilos. Lo que queremos es al koala al elefante. Y ahí está. Abigail. Wow. Mira la cordura. Eso es. ¿Dónde está? Ok. Pues vamos a equiparnos esto, ¿no? Mientras. Y vamos a tirarle con el boomerang. Equipar. Y. Ja, ja. Wow. Y lo rápido que se mueve este. Uh. A ver si lo matan los toros. Ahí. No. A mí no. A mí no. Y maté yo a Abigail. Ahí. Los toros le van a. Sí. Los toros. Ahí. 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 Le dieron lo suyo, los toros. Pero wow. Qué peligro el mío. Cómo me gusta el peligro a mí. Vamos a ver la zona. Ok. Fue por ahí, por el medio. La pobre Abigail. Le di yo un solo. Una sola con el boomerang. Ay, hombre. Vamos a ver si se puede coger la trompa. A ver si se puede coger la trompa. Aunque ya esta no es la trompa que yo necesitaba. Era la del invierno. Era como un color azul. A ver. Porque es un peligro meterse ahí. Y no recuerdo. Fue por aquí, ¿no? Sí. Mírala ya. Eso va a ser imposible. Así que ahí se queda. A ver. A ver. A ver. A ver. Wow. Cómo me gusta arriesgarme a mí, ¿eh? Bueno, coleccionamos todo satisfactoriamente. Vámonos de aquí. Y ese boomerang no fue una gran idea. Ya que mató de un solo a la pobre Abigail. Y eso es lo que pasa con Abigail. Que muere de un solo si la atacamos nosotros. Así que... Wow. Mira cómo está esto. Lleno de esto. Pero... Comida no nos faltará, señores. Lo suyo sería crear otra... Tenemos más cosas aquí. Wow. Lo que no tenemos es espacio. Sería bueno buscar al Chester este... Ahora que es verano. Pero bueno. A ver. Hacer un fuego. Y vamos... Vamos a dejar esto en la nevera, ¿no? Aquí. Así en lo que... Se investiga el caso. Es que no caben las cosas ya. Oh, pero... Tenemos un Jerky. Vamos a cogerlo. Ahí. Eso no sube las corduras. Perfecto. Y... Lo suyo sería prepararnos unos cuantos más. A ver. Coger. Coleccionar esto. Y claro, que no podemos ni siquiera coleccionar. Ahora sí. Secar la carne ahí. Necesitamos más de todo. Por ejemplo, necesitamos más granja. Necesitamos más... De esto para atender la carne. Y eso. Comernos los pequeños también, ¿no? No, eso no. De esto. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Guardar esto. Y claro, las carnes se me están dañando todas ahí. Guardar esto. Y esto. Y... La vida ahí la dejamos aquí. Y yo creo que eso será lo próximo que tenemos que hacer. Salir a buscar a Cheste. Porque... Imagínate. Ahí viene esto. Ok. Ah... 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 A ver... ¿En qué zona podría estar Chester, eh? Es una buena pregunta. No sé. No sé. Había que explorar todo, todo, todo para poder encontrar a Chester. Y bastante útil que nos va a resultar Chester. Así que... No te pierdas el próximo episodio, 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 nuestra aventura en busca de Chester. Ya que estamos casi en verano y no habrá mucho problema, así que señores, nos vemos en el próximo episodio, gracias por apoyar la serie, no olvides suscribirte, comentar y presiona el botón like. Hasta luego, mi gente. Chao, chao.